¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Atentos a lo que está saliendo a la luz que llama mucho la atención. Ya sabéis que la noticia del día, sin duda alguna, es el embarazo de Patricia Pardo, la pareja de Christian Galvez. Y no solamente eso, sino que llevaban un año casados en secreto. Todo esto tras un dramón que ha durado años, que hemos ido comentando en el canal muchas veces, de cómo Christian Galvez un día, en una entrevista, da a entender que estaba basándolo mal porque quería ser padre. Y ese sueño se estaba truncando. Y luego resulta que, arrascando un poco, descubres que siempre adoraba a los críos, que incluso había estudiado educación infantil, que al mudé de nacido se empezaba a mofar de él porque decía que no iba a ser madre, lo tenía bastante claro y decidido, que incluso ella denunció en entrevistas que la gente, digamos, arremetía contra ella por esa decisión, que incluso contó un ejemplo de que una vez una señora en un centro comercial la increpó. Y todo estalló hasta el punto que de repente la relación que parecía idílica se rompe y a poquito tiempo Patricia Pardo aparece en la ecuación. Pero atentos porque, aparte de todo lo que hemos descubierto hoy, hay un dato que a mí me llama mucho la atención y que no sé ni cómo nos ha nombrado hasta ahora. Y es que, si bien ha sorprendido al mundo enterarse del embarazo de Patricia Pardo y saber que llevaban un año casados, resulta que para mí ha sido más llamativo enterarme de que parece ser que el mudé de nacido tiene una relación o, como mucho, sale mucho con un exfutbolista que, sinceramente, no entiendo cómo puede hacer las declaraciones que ha dado hasta hace poco, hasta el mismo día de ayer, sabiendo que está viéndose con un chaval y que está comenzando una nueva etapa en su vida. Recordemos que ella había dado declaraciones justamente ayer en un podcast, que a lo mejor fueron grabadas, pero supuestamente fue el mismo día que se declaró de un embarazo, en la que Almudena Zid decía que su vida prácticamente había quedado desarmada tras la ruptura de Christian y que tenía dudas de sí misma y que parecía que se le había ido todo en la vida, ¿no? Como que se había quedado vacía. Yo, de verdad, no acabo de entender. Yo le deseo toda la felicidad del mundo con este futbolista que se llama Giardo Berodia y que, de verdad, os lo digo, que me parece increíble que Almudena no dé el paso ya de avanzar y que siga pendiente de su antigua relación. De verdad os lo digo. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad. Yo creo que cada uno es feliz, ¿no? Uno ya tiene el hijo, la otra buscará su nueva felicidad y ya está. Es que si ella tenía claro no ser madre y ella tenía claro que quería ser padre, pues ya está, ¿no? No sé. Comentad, opinad, suscribiros. Beso enorme. ¡Chao, chao! Este artículo de Es Diario, que es algo que nosotros ya dijimos a primera hora de la mañana y que básicamente es lo mismo por parte de Es Diario, que lo que es vergonzoso es un colaborador o una persona conocida como él que hable de sus hijas como lo ha hecho, ¿vale? Porque ha hablado de una hija de seis años que creo que no se puede ni decir como lo ha dicho, ¿vale? Porque incluso después nos demanda a los demás, pero lo ha dicho él, ¿no? Ha gastado una media broma o una cosa un poco fuera de lugar. Si eso, leemos el artículo y así lo dicen ellos, no lo digo yo. Pero básicamente ha hablado de la orientación, de la posible orientación de una de sus hijas para justificar que le da igual, ¿no? Yo creo que si Kiko Hernández quiere meternos con cuña un mensaje de los suyos políticos, no hace falta complicarse tanto la vida. Que haga como Carlota Corredera, que mía, le va mal, porque su canal de YouTube no lo ve nadie, su último vídeo tuvo apenas mil visitas, pero al menos es honesta consigo misma y no molesta a nadie. Pero tú, Kiko Hernández, es que siempre tienes que hacer daño hasta a los tuyos, ¿no? Vamos a leeros un poco el artículo y así yo me limpio las manos, ¿vale? Vergonzoso Kiko Hernández vende una intimidad de su hija menor por unos euros. Quizás 3 del fin de Sálame ha visto como va mermando su cuenta corriente, yo también pienso lo mismo, además lo comentamos por la mañana, ¿eh? Que yo no sé a qué venía comentar lo que comentó, pero yo lo que veo es que esta gente está con ganas de que se hablen de ellos y es que están pasando al olvido. Están haciendo una serie de Netflix como si fueran importantes, famosos, están acudiendo a platos de televisión de canales mediocres que no tienen mucha repercusión y están vendiendo como si fueran de éxito y están intentando decir que ellos mismos son gente importante en América Latina cuando nadie sabe de ellos y cuando su telecinco del alma solo se veía en televisiones de pago, por lo tanto era una audiencia muy residual en América Latina y Estados Unidos y ellos están vendiendo como famosos y están viendo que se están comiendo un carajo de interés, ¿no? Entonces ponen, hay límites que no se pueden traspasar, ¿no? O sea, si tu cuenta corriente está mal y necesitas comercializar aspectos de tu vida, hay límites que no se deben de traspasar. Totalmente de acuerdo y es lo que dijimos hoy, no sé si fue el vídeo de las 11 o el de las 11 creo que fue. El mítico colaborador de Salme, el exconcursante de gran hermano Kiko Hernández, está siendo noticia últimamente porque al sonado cierre del programa de la fábrica de la tele en Telecinco se unía la noticia de su boda sorpresa con su amigo Fran Antón. Mucha gente piensa también que esto es un montaje, pero bueno. Ahora, mientras él está en Miami protagonizando esa versión 2.0... Joder, con alguien afuera que está silbando, es para salir por la ventana y decir chaval, deja de silbar. Joder, perdón, es que falta de respeto, de verdad. O sea, la gente que sirva por molestar en la calle, yo no sé de dónde han salido sus valores. Ahora, mientras que él está en Miami protagonizando esa versión 2.0 de Salme, en la plataforma Netflix, como ya han informado muchos medios, la revista Lecturas ofrece una exclusiva con el colaborador que desde su casa en Madrid habla sobre todo. Y también hay que decir que habla por una serie de cantidades, ¿no? De aspectos íntimos y muy personales que afectan a sus dos hijas sin tener mucho en cuenta de que se trata de una menor y que revelan aspectos de su intimidad, ¿no? O sea, dicho en plata, no cumpliendo el papel de padre, que es lo que tenía que hacer, y solo mirando para su billetera. Y además, sin pensar que lo que está diciendo puede tener repercusiones a la menor en el futuro, ¿no? Atentos a lo que puso, que lo ha puesto en lecturas y lo pone en todos los medios, nosotros vamos a leerlo, ¿vale? Yo lo estoy leyendo, no estoy diciéndolo. Mis hijas empezaron a llamar papá a Fran, antes incluso de saber que estábamos juntos. Dice Hernández, quien también habla de su deseo para el futuro, que queremos más hijos y tenemos ganas de hacerlo ya, lo antes posible. Me gustaría tener marido y mucha familia. Esto no es lo impactante, ¿eh? A lo mejor es que no van a poner lo impactante aquí. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Kiko Hernández, Fran Antón y sus hijas. Él habla de sus hijas, habla de Fran Antón, habla de su futura boda, que será el 16 de septiembre en Madrid. Y dice, quiero que sea sorpresa, pero hay tres cosas que van a ocurrir en la boda, ¿no? Solo con pensarlas me pongo a llorar de las bonitas que serán. Pero sin duda lo más reprochable de esas declaraciones es cuando habla de un asunto muy personal de su hija de seis años, que todos sabemos que a esa edad no hay orientación ni hay todavía una formación personal de ningún tipo. Y dice, todo venía relacionado con el propio Kiko Hernández contra Mediaset, que tenía una relación con un hombre de... Es que no podemos decir esa palabra, desgraciadamente. Y en ese contexto dice en la entrevista que su hija le confesaba que le gusta una amiga del colegio. Que por supuesto que no pasa nada y son cosas que pasan, pero si los padres no saben asimilarlo, pueden provocar un problema. En el sentido de que no hay que dar importancia a muchas cosas que dicen los críos, porque también muchos críos dicen que quieren casarse con sus padres y no hacemos artículos de eso, ¿no? Quiero decirte que este tío está diciendo unas locuras que yo creo que en un colegio pueden hacer mucho daño. Él narra que se lo tomó con total tranquilidad y que le hizo entender a su hija que le parecía muy bien si ella es feliz, ¿no? Yo no me meto, pero de verdad, hacer un artículo de esto es vomitivo. Volviéndole a llamar papá a Fran, Antón, Kiko cuenta en lecturas que hay un momento en el que llaman papá sin saber nada y hay nadie otro detalle de sus hijas al conocer que su padre y Fran son pareja. Qué guay, mañana lo contamos en el colegio. Yo leo esto, yo leo esto y veo que este tío tiene una especie de trauma. ¿Por qué? Porque todos los niños llaman papá a esa edad a todas las personas que son de su círculo familiar. O sea, incluso los tíos se suelen llamar papá porque escuchas a tu primo que llama a papá a su papá. ¿Me entendéis lo que digo? Y este tío está haciendo un circo y ha vendido un tema tan serio de su hija de seis años que yo me he puesto malo al verlo. Y yo no solamente yo, es que esto ha sido tendencia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que os contaba antes. Este señor ha explotado ante los medios digitales que están riéndose. Han puesto una música de este tipo. Espera, no tengo los cascos puestos. No, es que aquí no he puesto nada. Han puesto vergonzoso y asqueroso es leer esto. Es diario y David Lozano, iros a la mierda. Tengo dos hijas, imbécil, ¿no? Como diciendo que al decir una de las dos hijas no dijo el nombre de la otra, ¿no? Pero claro, es que dijo la edad y dio pistas. Pero es verdad que son de la misma edad también. Pero da igual. Yo creo que es ponerlas en la palestra inútilmente, ¿no? Mira la música que han puesto, ¿eh? Animal rastrero, escoria de la vida. Esa es la música que han puesto. Me parece brutal, dice María Puga. Qué poca vergüenza. Por favor, mandadme audios, pero contacto, ¿eh? No me mandéis locuras. Al Juanjo62 y al teléfono del WhatsApp 610-466-836. Que es el teléfono del Bizzun y del WhatsApp también. Dice Concha Nibarro. Madre mía, es patético este hombre. Totalmente. Yo es que me he quedado totalmente sorprendido y encima el tío ha enfadado de que la prensa reaccione a las barbaridades que ha soltado en lectura, ¿no? Él, creo, sinceramente, que no asimila su relación. No asimila que le gustan los hombres. Porque si no, no me explico. Que intente ver notoriedad en cosas que son normales. Y luego intente darle la vuelta a cosas que en críos son normales intentando darles importancia. Y luego hacerlo artículo de lecturas. Me parece, de verdad, de no saber de críos y de no saber el daño que puede hacer tan tremendo. Dice, si Rodríguez, este hombre es malo hasta decir basta. Yo, lo que sí me doy cuenta, es que no todo el mundo vale para ser padre. Lo digo así, suena muy fuerte, pero lo tengo muy claro, ¿eh? No todo el mundo vale para ser padre. Y creo que estamos viendo un caso claro de todo lo que estoy diciendo. Me parece una auténtica barbaridad. Pero hay más. No penséis que esto se queda aquí. Porque ha hecho más declaraciones, ¿vale? Lo que no me acuerdo es donde lo había visto. Déjame mirarlo. Creo que es en lecturas, ¿no? Serán en lecturas. Kiko Nández la ha vuelto a liar. O sea, ha hecho un montón de... De noticias que son muy burras a cada cual, ¿no? Pero ha dado un titular también para meterse con Rocío Flores y con David Flores, hijo. ¿Vale? Y sobre todo porque dice que va a invitar a Rocío Carrasco a la boda. Que va a invitar a Rocío Carrasco a la boda porque es muy buena mujer con sus hijas. Que se le da muy bien cuidado a sus hijas y que las quiere mucho y las hijas la quieren a ella. Y sinceramente, si hay otra cosa que nos quedó clara es que Rocío Carrasco claramente se puede considerar como mala madre con los hechos probados que todos conocemos y claramente vemos que no le gustan los hijos porque si no los hubiese tenido con Fidel al Viac. No le gustan los hijos, quiere controlar a todo el mundo y los niños no se pueden controlar. Los niños tienen su vida propia e incluso los niños, por naturaleza, se llevan a encontrar a los padres. Entonces, se ha pegado una hostia de Rocío Carrasco en este aspecto y luego Kiko Hernández me parece que está muy equivocado volviendo a abrir la herida de Rocío Flores y David Flores. Y luego dice más barbaridades porque no calla con las hijas. Mis hijas llevarán los apellidos de Fran. Vale, muy bien. Y que es una chapita. O sea, son ganas de meter a sus hijas en conflictos y en la prensa. Es lo que estoy dándome cuenta, ¿no? Juega con los niños como para buscar visitas. Dice Pili, ¿pero este señor no dijo que con sus hijas no se metía nadie? Sí, sí, claro. Se mete él, ¿no? A ver, ahí como os lo digo. Es un poco como lo de Belén Esteban, ¿no? Belén Esteban dice que de Miguel Marcos no se puede hablar. Pero ella puede hablar de todo el mundo, ¿no? Es en plan... A nosotros no nos hagáis lo que llevamos haciendo 14 años. Nosotros podemos hacer y deshacer y juzgar a todo lo que nos dé la gana y hacer todo el daño que nos dé la gana y volver a la gente que tenga que ir al psiquiatra de las locuras que les hacemos. Pero de nosotros, no mencionar nada. Que los únicos que nos logramos de nuestras cosas somos nosotros. Sinceramente, muy mal tienen que estar para dar esta clase de declaraciones. Que por cierto, ¿qué hora es? A ver... Son las... Vale. A las 21.45 Bomba exclusiva. ¿Vale? Uy, espera que salió mal la hora. A las 21.45 Bomba en exclusiva. ¿Vale? ¿Y por qué no me escribe bien esto? Es tremendo esto, de verdad. Os lo digo, ¿eh? La noticia de lecturas pone Mis hijas llevarán los apíos de Fran. Kiko Nález ha hablado con lecturas sobre el futuro de sus hijas quienes ya llaman papá a Fran Antón. ¿Vale? Está ahí todo muy bien. 46 años. Kiko Nález confiesa que está enamorado de Fran Antón y ha revelado cómo es la relación que tienen con sus hijas. Todo vale para mercadear. El colaborador se encuentra actualmente en Miami grabando para Netflix que nos importa un carajo. O sea, gente de lecturas, gente de redes sociales, gente de algo pasa TV que trabajáis para la fábrica de la tele. Gente que está todo el día aquí dando bombo a lo muerto. O sea, sálvame a muerto, los colaboradores habéis muerto y ahora solo nos queda a nosotros reírnos de la... vuestra situación buscada por el daño que estáis haciendo. Que la bomba, por supuesto, tiene que ver con el daño que habéis hecho en Sálvame y con temas de la operación deluxe y... tranquilidad. Cálmense. Cálmense, ¿no? Todo esto mientras que él prepara su boda que será en septiembre ya he contado en su entrevista exclusiva para lecturas que las niñas tendrán un papel muy importante en el enlace y que además quieren muchísimo a Fran. Espero, espero que esto no signifique que tengan pensado que tengan pensado utilizar a las hijas para subir la exclusiva, ¿no? Me estoy dando cuenta que no tengo el móvil bueno aquí. Espérate. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, vale. No te hice la última hora. Sí, sí. Ya lo había visto. Vale, vale, vale. Dejadme un segundo a ver si encuentro un móvil porque lo tenía por aquí. Un segundito nomás, ¿eh? Vengo ahora. Últimamente me pasa mucho esto, ¿eh? Vale, ya está, ya está. Es que hay otra noticia bomba que es fuertísima también y me la estáis pasando ahora pero ya la había visto, ¿eh? Y la vamos a comentar, por supuesto. Pero bueno, que me parece una auténtica valoridad lo que está haciendo, lo que ha dicho. Quiero que, de verdad, me mandéis audios al Instagram, al Juego82 y me digáis qué opináis de todo esto pero me parece muy grave. De verdad, me parece gravísimo porque si empezamos a meter a críos de seis años en temas del corazón ¿qué más podemos esperar? Ahí, espérate. ¿Qué tengo aquí? ¿Dónde tengo lo de la bomba? Espera, aquí. Aquí. Copiamos y pegamos. Vale. Me parece muy grave. Ir mandándome audios de todo este tema y luego, según... No sé si ya habrá alguna cosita. Mira, me estáis mandando ya alguna cosita. Perfecto. Al WhatsApp es más rápido, ¿eh? A ver, Conchi. Hola, Zanes. Buenas noches. Hola, Juanjus. Me alegro mucho de que estés mejor. Muchos besos. Mira, con el respeto al tema de Kiko Hernández es que ya no sé qué decir porque diría barbaridades por la boca pero me voy a contener. ¿Cómo se nota que le hace falta el dinero a este hombre? Qué poca vergüenza tiene. No hablo de mi vida, no hablo de mi vida y ahora habla de todo el mundo y metiendo así a una menor. Hace falta tener poca vergüenza, de verdad. Qué mala persona es. De verdad. Se nota que le hace falta el dinero, ¿eh? Venga, besos. Chao. O que necesitan repercusión porque, claro, esta gente estaba acostumbrada a salir en la tele y cuando sales en la tele estás en lo más alto de cachés. Pero cuando dejas de salir en la tele vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo. Y si Telecinco no te contrata tienes un problema muy grande porque al final empiezas a dejar de ser tú, ¿no? Por cierto, hay más instas es que se me están acumulando las noticias porque hay otra también gorda aparte de la otra que me han pasado. Pero mirad, mirad, mirad mirad cómo presume de estas cosas de Algo pasa TV que estas cosas de Algo pasa TV deciros que son del propio Oscar Cornejo supuestamente, ¿no? Se los dijo Francisco. Y aquí pone y lo comparte el mismo, ¿eh? O sea, daros cuenta cómo los de Algo pasa TV en el fondo están como limpiando la imagen de los de Salome y hay que combatir eso con toda nuestra fiereza, ¿no? Kiko Hernández destapa a Cristina Targa atentos porque ponen a caldo a Cristina Targa porque ella trabaja y ellos no. Se llama Celos y Envidia aunque Cristina Targa es insoportable tengo que decirlo. Se caga cuando me ve dice Kiko Hernández pero me consta que hay compañeros que han vivido como Cristina Targa se acercaba y decía menos mal que quitan ese programa que es una porquería. O sea, Kiko Hernández rabiado contra Cristina Targa, ¿no? y dice no has tenido huevos de decirlo hasta ahora cada vez que venía a hacer las publis nos lamía el culo a todos nos decía imitándola qué maravilla de programa yo lo que sí me doy cuenta es que Kiko Hernández no soporta bueno, Kiko Hernández los de Sálvame los colaboradores no soportan no solamente a Ana Rosa Quintana sino a todos los que trabajan del programa de Ana Rosa es una cosa que creo que queda bastante palpable no sé vosotros, ¿vale? dice Scorpio es que Kiko es carne de Telecinco no es profesional que pueda trabajar en cualquier canal hombre, yo creo que debe ser una de las personas que más rabiosas deben estar de no poder trabajar en Mediaset es que necesita Mediaset y va a intentar volver sí o sí que también os digo una cosa, ¿eh? también os digo una cosa a mí me parece muy incoherente el quitar Sálvame en Mediaset y poner a José Antonio Avilés y a Alejandra Rubio en las tardes no me digáis que no que no es raro o sea, es un poco incongruente hay que decirlo todo y es un poco extraño todo esto, ¿no? pero hay más, hay más él sigue poniendo cosas en sus histamomens y ahora pone Kiko Hernández se confiesa dos meses de su boda vuelve a ser una información de algo pasa TV con Fran Antón es la historia de amor más bonita que he vivido bueno, igual no has vivido tantas historias de amor, ¿no? si a Fran le pasara algo no podría encontrar a nadie tan perfecto o sea, él publicitando los medios que quieren de Óscar Conejo y la fábrica de la tele por cierto, likes para arriba que ya somos 2.100 personas likes, por favor apoyar el directo y suscribiros a este canal y al Juanjo es que estamos a nadita ya de los 100.000 que queda nada, ¿vale? siempre he pensado en el matrimonio me gusta un montón tener mucha familia y tener marido bueno, si lo dices te creeremos pero es que como este tío vende una sevillana como una folca aragonesa o lo que queráis pues yo no me creo nada yo creo que está buscando llamar la atención últimamente se ha convertido un poco en la sala montiel de la prensa ¿no? a la boda van a venir muchos compañeros de Salme Fran me dijo que eso lo está diciendo para que digan a las revistas va a haber mucha gente la exclusiva puede ser importante venid a mí revistas, por favor a la boda van a venir muchos compañeros de Salme Fran me dijo que invitar a todos me han quitado la mala leche Borrego y Lidia lo aman pero no suponíamos que Lidia y tú os llevabais mal que muchas veces discutíais de lo mal que os llevabais dice Manzanilla Loreña no se lo cree ni él que me encanta que opinéis gente en el chat también por favor comentemos siempre todo qué pena de niñas de Hernández a mí me da mucha lástima la situación ¿vale? mucha lástima dice Carmen Lennon si Juanjo el elenco es bestial no, no tal cual tal cual bestial tal cual qué pena de niñas dicen Carmen Lennon este es por ahí ¿no? un beso enorme y creo que hay más sigue compartiendo cosas del perfil de estos que son de la fábrica de la tele porque es la fuente que quieren ellos que sea la oficial la que remueva el cotarro de las noticias de la tele en nuestro papel es lo que tenemos que impedir ¿no? seguir comentando destripando las mentiras de toda esta gente ¿no? pone Kiko Nades se confiesa dos meses de su boda claro que soy gay o sea primera vez dice eso ¿no? que es desorientación y algunos se refugian en la bisexualidad para no definirse o sea entendemos que a tus antiguas novias las engañaste o sea eres muy honesto siempre lo has sido y eres muy coherente Kiko Hernández no me cuadra lo siento en la historia me parece increíble lo de este señor de verdad es la primera vez que lo dice así ¿no? Fran es muy guapo y se cuida mucho pero lo que me enamoró fue la admiración que siento hacia él hombre es productor de teatro también te enamoraría en los billetes aunque bueno de eso también tienes tú mucho dice María Dolores quiere ampliar la familia más portadas más dinero sucio creo que es que creo que van por ahí las cosas ahora olvidaos de de que cuide su vida íntima yo creo que la va a vender por fascículos y no no va a dudar en vender portadas en las revistas ¿no? Manzanilla dice esta gente no quiere a nadie no se quiere ni a ellos se humillan por dinero claro es que hay que pagar la boda y las bodas son muy caras si ya la mía fue cara de por sí porque una boda siempre es cara la de estos señores que viven por encima de sus posibilidades imaginaos ¿no? seguimos más cosas para algo pasa TV ¿no? Rocío Carrasco aquí es donde os digo que estas declaraciones ya de verdad me hacen una vergüenza o sea voy a ponerme mira voy a ponerme más azul que nunca muy azul voy a ponerme muy azul vale vale con el mando de distancia que no se si os enseñe que tengo porque la marea azul tiene que combatir a la Carrasco Rocío Carrasco es muy amiga mía o sea con toda la mierda que ha soltado de Rocío Carrasco ahora le lames el culo todo muy bien todo muy coherente Kiko de verdad todo muy coherente va a venir a la boda porque este tío quiere parné quiere caché ¿no? todo muy coherente Kiko Hernández diciendo que es mi amiga suya y que va a venir a la boda atentos a esto que es para hacer daño nada más que es lo que hace esta gente solo sabe hacer daño ¿no? que por cierto la novia de Kiko Hernández ha dicho que lo de Salome lo que hacía en Salome que era nada que era espectáculo que no era hacer daño que era espectáculo el nivel le da mucho amor a mis hijas yo me viene Rocío Carrasco a casa y no le dejo cuidar a mi hijo ni estar con mi hijo lo digo así porque he visto tantas tropelías con sus propios hijos que yo no me podría fiar ni quedar tranquilo yo no me podría quedar tranquilo y me refiero solamente a ver que no tiene ningún escrúpulo de vender fichas médicas decir si le ha pasado un episodio violento o no con ella le importa una mierda si quedan bien o mal ¿qué podrá hacer esta mujer en una casa ajena? si en la suya hace eso y lo podemos opinar porque lo han hecho ellos en la televisión libremente entonces yo como espectador digo eso yo veo una persona que hace esto en televisión yo no me fiaría en la vida de una persona así ¿vale? hola Ana un beso hola Scorpio Paci Mesa que no he saludado de Carmen Teresa María del Rosario Isabela 2200 personas likes para arriba por favor que nos quedan unos minutinos para contaros una bomba en exclusiva ¿vale? iba a contar un montón de cosas pero bueno si hay que contar la noticia la contamos cuando yo me declaré a Fran en la tele me dijo Fidel y yo pegamos un salto y gritamos ole tus huevos o sea esta gente que está más falsa que yo que un billete de 6 euros dice este ventilador me echa aire caliente hoy hace una aquí esto parece una barbacoa dice que Fidel y Rocío estaban muy felices por él a mí un señor me hace la vida imposible durante años me deja fatal en la televisión y no confío en él en la vida aunque me hagan las paces ¿vale? ¿y qué me va a dar a mí igual si se casa o no? vale hay mensajes ya puesta es que yo hay cosas que no tienen coherencia mira está aquí notorio está todo el mundo vamos a escucharlo hola Juan hola a toda la comunidad a ver yo lo que opino esto de Kiko Hernández el problema para mí no es Kiko Hernández el problema es que lo digamos que quien lo dice es la revista lecturas ha terminado sálvame ya ha terminado los últimos apoyos que tenía la Rocío Carrasco cara al televisor y al público pero sigue teniendo el apoyo incondicional de lectura entonces siguen haciendo este mal intentan hacer el mayor daño posible a la familia intentan hacer un sálvame pero en verde en televisión pues en una revista y hasta que no cambien de directivo de la revista lectura van a seguir igual sin vender ni una ni una jodida revista y y comiéndose los mocos es que es la realidad de todo esto a ver Pilar Arroyo Juanjus la casa hay que pagarla por eso te saca todo pero la casa hay que pagarla y la casa donde vive vale mucho dinero y es para millonario no es para él bueno es verdad que todos se compran con soplones pensando que van a durar muchos años pero es que a ver no nacimos ayer y hay que empezar a despertar todo esto lo está haciendo porque necesita que la exclusiva tenga mucha repercusión y por algo yo creo que está llamando la atención de la gente en plan que me hagan casito y porque saben que es que se acabaron los ingresos extras que se acaba el contrato con la fábrica la tele según me han dicho no se va a renovar en unos meses en 4 meses 5 meses se les acaba el contrato y se quedan en la calle y es muy fuerte eso aquí lo que estamos opinando que es una auténtica barbaridad que ha salido en todos lados mi hija de 6 años me dijo me gusta una amiga del cole y mi respuesta fue que bien y sois felices este tío lo habrá contado como una linda sin más pero me parece una forma de meter a las hijas con calzador de una manera que no se da cuenta que les van a señalar en el cole preguntándose cual de las dos lo dijo yo de verdad es que no es como si unos padres hicieran caso a una barbaridad que cuenta tu hijo pequeño porque siempre vienen con barbaridades me parece una falta de tacto de ser padre de misma decencia por tus hijos yo de verdad no acabo de entender no acabo de entender las cosas no acabo de entender las cosas de verdad lo digo dice Paquipérez Rocío Carrasco no tiene corazón lo demuestra con sus actos hacia sus hijos y hoy día ya antes antes está mal escrito ¿dónde están tus hijos? lo que sí digo es que estas cosas estas declaraciones de Rocío Carrasco no las da por casualidad yo estoy seguro que lo ha comentado con ella oye ¿puedo decir esto? y recordar las veces que atacó a Rocío Flores en televisión cuando Rocío Flores nunca le mencionaba jamás ¿vale? yo no sé si culpaban a Rocío Flores de los youtubers que estábamos desmontándoles o qué a mí nadie me dijo nunca nada de empezar a hablar de esos temas esto empecé yo porque es mi trabajo comentar la tele toda la vida y yo no sé si fue su error ¿no? pero detrás mía no hay ninguna familia Flores Moreno yo hago las cosas porque me da la gana a mí y el día que me canse hablo de otras cosas pero que este señor meta Rocío Carrasco contra sus hijos me parece vomitivo luego es que su vida se llama la atención es un poco a lo Madonna ¿no? mete a su novio te echo de menos y solo quedan 3 días ¿vale? ¿y esto qué es? os digo una cosa hacía años que no venía a comprar una revista hablando de es que están empeñados en que la revista lecturas venda con Kiko Hernández y entonces se pone este artículo de la Patricia Ledesma se pone este esta moment lo pone él para decir que ha arrasado ¿no? no interesó a nadie y no habrá vendido nada Kiko Hernández es uno de los personajes menos buscados de los colaboradores de YouTube o sea de Sálvame que se busquen en YouTube no tengo que decir así para que baje del guindo corazón pero cuando digo años digo muchos años pero la ocasión lo merecía madre mía bueno Patricia Ledesma era la que iba a ser la novia ¿no? no me lo pierdo es brutal o sea yo veo esto y me quedo pálido pálido de verdad María Dolores que me has mandado un audio en texto es triste ver como esta revista lecturas se ha cambiado tanto cada vez me cae más bajo la revista lecturas junto con Semana en las revistas de cabecera de mi madre ¿vale? sobre todo en la época dorada de las revistas a mí me duele por eso ¿no? ha cambiado tanto cada vez cae más bajo sinceramente necesitan de verdad periodistas nuevos y darle una nueva vida a este medio de comunicación con historias reales y buen periodismo que se olviden de los de Salme ya por Dios Juanjo felicidades por tu aniversario de boda muchas gracias de verdad bueno si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena nos vemos ¡Gracias!